que te cuesta. Yo, Tony, o Cervoni, dice Valví Lazaro. Más chismes picantes, por favor, dice Alexis. Ok, con vamos, vamos, vamos. A ver, va a haber golpes. Se están peleando. Se están peleando en Telemundo. Sí. Va a haber golpes entre Graciela Beltrán y Cristina Eustace. Eustace. A ver. Las dos están participando en el reality que se estrena la otra semana. Mira, vamos a pasar de ver pleitos de Laura Bozzo con Daniela o Ivonne Montero a pasar a ver a Cristina Eustace y Graciela Beltrán. Ajá. Los de Estados Unidos conocen perfecto a Graciela Beltrán. Es una figura importante de muchos años, de muchas décadas. Sí. Y Cristina Eustace ya estuvo en la casa de los famosos y fíjate que es tremenda de tremendolandia, ¿eh? En la vida real. Tiene carácter. Cristina no se deja. O sea, es buena onda. O sea, es una buena, una buena compañera. Competidora, ¿no? Es buena compañera, ¿eh? Es buena persona con sus compañeras. Nada de que porque somos mujeres. No, no, no. Es buena onda. Pero aparte se aguanta. ¿Te acuerdas en la casa de de los famosos que anduvo toda el toda la temporada con el brazo? Oh, sí. ¿No? Quebrado. Y aguantar a la machado tú. Aguantar a la machado tú. Pero aparte era su amiga, ¿no? Bueno, pues resulta que están ahí y ya hubo un avance de que andaban cocinándole. Sí. Y que le dice, que le dice Cristina, ¿por qué me quisiste quemar, Graciela? La quiso quemar con la sartén. Tampoco. Ajá. Y la otra, cállate, chachalaca, que no sé qué, güera oxigenada, no se crean, pero no. Sí, y luego dice en una de las cápsulas, somos las únicas mexicanas y en vez de llevarnos bien, nos estamos peleando. Pero no son las únicas. También está ahí, ¿no? También está pues a lo mejor son las únicas que quedan. Ah. A lo mejor eso fue un spoiler. Sí. Porque ya van eliminando. Ya tuvo que haber. Ahí la cueva siempre cocina horrible. Tú ya se debió salir. Ajá. Seguro. Ya salió. ¿Quién? Ahí la cuevas. Ahí la cueva. No cocina. No sabe cocinar. Entonces, ahí nos dieron un spoiler sin querer. Son las únicas dos mexicanas que quedan. Las únicas dos mujeres. Las demás que estaban ya yo creo que ya chuparon faros. O sea que Marlene Favela, adiós. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo he visto que sigue la chiquibumbu. La de buenas buenas. Esa sigue. Ella sigue. Sigue Suárez Gomis. Es que en las redes te enteras. Sigue Lambda. Sigue Pancheri. Este. ¿Quién más vi que seguía? Creo que ellos son los que siguen, ya siguen grabando. Han puesto imágenes. Pues cómo la ves que va a haber pleito. Pero agua, pero cállate los ojos. Que en TV Azteca pues también están haciendo Masterchef, ¿no? Espérate que dice Chubeto Villegas. Dijo las únicas cantantes mexicanas. Ah, cantantes. Especificó cantantes. Yo le entendí mexicanas. No, pues. ¿Y Aida qué? Pues entonces Aida sí ya se fue. Entonces también ya se fue. Ay, no me tumba en el evento. Pero por lo menos por lo pronto o por como sea, como se dice, Marlene Favela no es cantante. No es cantante. Podría seguir. Podría seguir. Aida ya no. Aida ya se fue. Ya, ya nos queda claro que ya se fue. Ya nos dieron un spoiler sin querer queriendo. Claro. Bueno, Carmen Campuzano está en Masterchef. Ajá. Pues que le viene valiendo sorbete la privacidad del programa. Porque acuérdate que este programa es importante que todo se guarda como pues para que lo veas, ¿no? Pues esta mujer le vale y publica historias de Instagram. De todo lo que pasa en la en la en la en el programa. Todos los invitados que llegan. Todo lo que va pasando. Ahora me extrañó, por ejemplo, en una de las veces que la vi en vestido de noche. Ah, caray. ¿De cuándo acá los participantes de Masterchef andan en vestido de noche? Es muy complicado. ¿De cuándo a que cada quien se pone lo que le dé la gana? No, pero yo lo veo muy complicado para cocinar. Imagínate moverse con ese vestido para andar haciendo ahí el este las tortillas y todo. Está difícil. Bueno, pero es Carmen Campuzano, se puede esperar. No quiere perder. Aparte fue modelo, ¿no? Pues no quiere perder el glamour, pero a mí es lo que me extrañó. Antes muerta, qué sencillo. Y luego le festejaron el cumpleaños a Talina Fernández. Quiere decir que Talina no ha salido. Según los spoilers que circulan en redes, no lo estoy diciendo yo, no me vayan a empezar a reclamar. Ya se dicen los spoilers de las redes que el primer expulsado es Ernesto D'Alessio. Que ya lo corrieron. ¿Qué? No, por calor. ¿Cómo ves? Julieta Ramírez, mándale saludos a mi mamá, que cumple setenta y cinco años y también le gusta el chisme de Alex y sus saluditos, doña. Saludos. Como todos dijo el nombre, nomás, bueno, la mamá de Julieta, que cumple setenta y cinco años y le encanta el chisme, igual que a todos. Claro. Que cumpla muchos más. Todos somos bien chismosos aquí. Alex, el día de tu cumple subieron a Wix Pasión y Poder el ochenta y ocho. Saludos a ambos, dice Reret Arturito. Ay, la del ochenta y yo. Yo la empecé a ver la del ocho, la de Claudia Islas. Ah. La empecé a ver ayer, pero ¿qué crees? ¿Qué pasó? Muchos comerciales y entonces. Oh. No, pues ¿cómo? En Netflix no pasa eso. Claro que tampoco tienen Pasión y Poder, ¿verdad? Pero pues. Oye, qué padre que subieron Pasión y Poder. Yo me acuerdo que me daba miedo el Enrique de Martino. El Claudio Gómez. El Enrique de Martino me daba miedo. Sale todo. No, Enrique de Martino no. Enrique. No, ¿cómo se llama Enrique Rocha? Era este. Eladio Gómez Luna, Una ya lo dije al principio. Sí, pues. Así se llamaba Fernando Colunga. Exacto. Y originalmente Enrique Rocha era Diana Bracho también, ¿no? Estaba. Diana Bracho, Claudia Islas, Mariana Prats, Paulina Rubio, Lola Merino. Carlos Bracho. Charlie Bracho. Ajá. Maurel Pizarro. Sí, 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 sí. Que se me hace que se vestía de mujer. Había uno ahí que imitaba a la doña, ¿no? Pizarro. Pizarro, ¿no? Creo que sí. Miguel Pizarro. Ay, no sé. No me compliques la vida. Hola, Norma Andrea, Alex y Jesús. Los abrazo con cariño desde Desmadrópolis. ¿Dónde cae eso, mi Norma? Ah, caray. Saludos, Norma Andrea. Dice el aboso, espero que sea sancionada de manera ejemplar por abandono de trabajo. Que bien haya salido la nefasta pariente de Tutankanen.